Bueno, ¿qué van a pedir de Navidad para cenar? Aquí están dando números y dicen que ahora han aumentado los pedidos a domicilio. Oye, pero... Eso va a ser el rey, la Navidad cocinada. A distancia. Sí, que la mayoría, bueno, no la mayoría, pero un gran número de mexicanos ya tiene pedidos apartados de platillos navideños. ¿Ya no se va a cocinar? Yo ahorita voy a desalar mi bacalao. Yo también, yo también. De Mario sí lo creo. No, está bien en mi casa. Ya está listo el horno. Las canastitas para desalarlo. Desalarlo, ya compré el clavo y el agua en que se remojan para quitarle la sal. ¿Y tú lo preparas, Mario? Sí. Sí, es su platillo estrella. Pero nunca nos ha dado la prueba, ¿eh? Bueno. Ni modo. No ha habido oportunidad. Se agota, se agota. Es poco. Todo esto viene porque alguna, en alguna ocasión, creo que en 1980 de haber sido, Banamex sacó un recetario de bacalao. Entonces, venían seis o siete recetas para hacer el bacalao, desde luego, a la vizcaína y a la tapatía, que es con dulcecitos, con cerezas y con acitrón y con almendras. Ese no me gusta. Entonces, procuro hacer el, 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 a la vizcaína. Ahí a la poblana, con un poco de mole. Ay. Ay, no se me antoja pescado con mole. Yo creo que sabe de la vida y sabe rico. No, el clásico es a la vizcaína, ¿no? Sí, claro. Ese y luego una tortita. Uy. Un bolillo bueno. Ándale. Sí. Y tiene que ser con bolillos, bolillos recién hechos. Sí. Para que sepa bien. Sí, calientitos. Que, que están crujientes. Bueno, pues dicen los números que ahora, como la gente cada vez tiene menos tiempo de cocinar, la opción, la opción práctica es pedir. Y ahora hay niveles que antes no se veían de pedidos. Lo más solicitado, romerito con camarones, pavo navideño y ensalada Waldorf, que no sé cuál será. Es la de manzana. Es la de manzana, manzana con nuez y crema. Y no hay que olvidar el caldo de haba. Ah, ¿también es tradicional? El caldo de haba es tradicional. Ah, no, yo paso sin ver, a mí no me gusta. En la casa nunca se acostumbra. Se hace una pasta. En la casa hacemos generalmente canelones. Canelones al horno en salsa de diferente. Puede ser de queso o de chile poblano. De chile poblano quedan muy buenos. Rafael Pérez Gay hace unos días platicaba la preparación del pavo en su casa. Qué curioso, él es una generación anterior a la mía. Y todo lo que platicó pasaba en mi casa. Es decir, el pavo del que creíamos que nunca iba a estar listo. Por más que se había puesto temprano y nunca iba a estar listo. La ceremonia de prender el horno. Sálganse todos de la cocina. Porque vamos a prender el horno. ¡Cabum! Sí, y entonces le tenías miedo al horno. Que nadie se acerque al horno. La inyección del pavo. Era cosa fácil el horno. No. Antes de la electrónica. Era complicado. Había que meter un papelito. Dobla, así enrollado. Por un agujerito diminuido. Ándale, exacto. Y prender el gas de esperar a que agarrara. El papelito porque generalmente no tenías de esos cerillos largos, ¿no? O sea... Ni pecheros largos, ¿no? Exactamente. Ni encendedores largos, ¿no? Pero el proceso de preparar el pavo, inyectarlo como si fuera una persona... Descongelarlo. Dice Rafa. No tenerlo días antes porque se empezaba a descongelar. Oye, voy a balconear a mi mamá, pero mi mamá cuando horneaba el pavo, se ponía un visor, visor de... Para... ¿Nada? Para que el calor, para cuando abría el horno para revisar que hubiera el pavo, pues no le afectara tanto el calor en los ojos porque me la asimaba. Entonces era muy chistosa verla. Mamá, ¿qué ya vas a bucear? Y entonces abría el horno y acercaba la cara con su visor. No, es que era todo un arte. Ahora ya vienen con... Tenía que decirlo. Vienen con un marcadorcito que bota y dice, ya está cocido. Sí. Pero antes no, había que picarlo y ver si sangraba. Si sangraba, todavía no. Pero además la desesperación, Mario, porque el pavo estaba programado para tal hora y llegaba la hora y todavía no estaba listo. Oh, y el pavo estaba quemado por fuera y congelado por dentro. Por eso la planeación debía ser exacta, del tiempo en que la habías puesto. Y hay aquí una gran cantidad de formas de rellenarlo. En la casa acostumbramos la carnita molida con pasitas, almendras, acitrón, perfectamente cocinada con su jitomatito y todo. Bueno, este año que sea unos gogles. Yo inventé un relleno fantástico que es corazones de alcachofa, palmito, aceituna negra y más productos así que hacen un relleno delicioso. Y le dan un sabor genial al pavo ya mezclado con el relleno. Y lo abrían y luego con una cuchara lo bañaban. Campiñones también. Y le volvían a cerrar que siguiera su proceso. Gloria Paredes Barrera de Cuautitlán, 83 años, sobre la cena de Navidad. Hace años me compré una pavera, basconia por cierto. Lo mejor de esto es que dicha pavera no se necesita meter al horno, va encima de la estufa. Ya ha preparado el pavo, solo se le agrega un litro de agua y en dos horas y media queda riquísimo. Se los recomiendo mucho y ahorran muchísimo gas. Lucía Moreno Rivera de Ecatepec. Mario, yo también tengo ese recetario del bacalao. Es de Banamex, ya de hace muchos años. Saludos para todos. Rosalinda Guzmán. Buenos días equipo, desde Los Ángeles, California. Yo ya tengo pedidos tamales de mole, salsa verde, rajas con queso. Y estoy ofreciendo ensalada de gelatina y ronpope. Saludos a la familia Nolasco Guzmán. María Hernández Otero, de Tlalpan, 78 años. Les falta comentar sobre el panetón de frutas secas y el strudel de manzana para el postre de Navidad. Ah, no sabía. Sí, sí, el pan de frutos sí es tradicional. Pero el panetón es como un grandote así, es como una enorme mantecada. Y el otro es el pastel de frutas, que es sólido, hecho de miel y de frutas cristalizadas, que tiene una gran resistencia al corte. Sí, está muy duro. Sí.